bien buenas tardes buenas tardes y ahora nos toca explicar otro componente del procesamiento estadístico de pandas que es el método describe en inglés o describe en español y su formato es el data frame en este caso en nuestro programa se llama nomdf punto describe y entre paréntesis esta es una función y cuando nosotros queremos mostrar en pantalla el efecto de este método utilizamos la función print ya lo sabemos la función print engloba todo esto para mostrar resultados bueno este es el formato más sencillo del uso del método describe pero acepta y algunas modificaciones o switches por ejemplo estos son los más sencillos el include igual y entre corchetes que cuadrados y luego entre comillas la palabra object esto obliga a describe a analizar una serie o una columna que contenga solamente elementos de texto el siguiente formato que dice include igual number este obliga a a describe a analizar una columna que sólo contenga datos numéricos y el siguiente switch o el siguiente componente componente incluido igual o obliga a describe a explicar todo todo lo que hay en el data frame bueno y como siempre tenemos un programa que abre un archivo csv y lo carga en un data frame tenemos un menú que nos permite hacer ocho tipo de selecciones y las primeras nos van a mostrar el uso de describe como habíamos dicho describe en forma general sin ningún modificador describe con el modificador object con el modificador number y con el modificador old corremos el programa y luego seleccionamos la primera opción es decir describe sin ningún modificador sobre nuestro data frame y vemos que cuando describe se activa sin ningún modificador por defecto solamente analiza las columnas series o campos que contienen datos numéricos por ejemplo el campo id cuántos hay la media el perdón el promedio la desviación estándar el valor mínimo los valores y los percentiles 25, 50 o mediana el 75 y el valor máximo ahora le pedimos a nuestro programa que describe describa las columnas que contienen nada más información en formato texto que son nombre a pedido género de actividad la cuenta para cada una son mil registros Valores únicos para nombre 946, apellido 991 Para género hay dos valores únicos Para actividad hay 299 valores únicos Los top, es decir, por decir así, tal vez los más importantes Y cuál es la frecuencia de estos más importantes Por ejemplo, en el caso del valor M En la columna género hay 534 que tienen el valor M Y en actividad, los que tienen como actividad 24-J Hay 9 y estos serían los top En esta DataFrame Ahora vamos a nuestra opción 3 Donde haya un sumario de datos numéricos exclusivamente Y vamos a ver que nos da los mismos valores Que cuando invocamos a Describe por defecto Es decir, sin ningún tipo de argumento Ahora vamos a pedir con el modificador All Y es la opción 4 Y vamos a ver que hace Y en este caso Vemos precisamente que en este caso Pandas trata de hacer un sumario efectivamente De todo lo que hay en el DataFrame En la columna id No hay top, no hay frecuencia máxima En la columna nombre Los valores numéricos no están presentes Tampoco en apellido, en género, en actividad Y valores únicos en cada uno de los campos Cada una de estas columnas se llama serie O también se llama campo Dependiendo del área en la que se analice Este tipo de estructuras bidimensionales de datos Y así es como funciona Describe con y sin modificadores En forma general Ahora nos toca ver cómo funciona Describe para columnas específicas Bueno, ya vimos que Describe básicamente está diseñado para trabajar sobre columnas y datos numéricos Pero se le puede obligar, se le puede forzar a que trabaje con columnas que tienen datos de texto O sobre todo el DataFrame con los modificadores correctos Como habíamos visto anteriormente Object para elementos que tengan texto Number para número y All para cualquier tipo de objeto En este caso, esta es una forma nueva de usar Describe Tenemos el nombre del DataFrame Luego el nombre de la columna Y la llamada al método Describe Así La columna nombre Describe La columna apellido Describe La columna género Describe La columna actividad Describe Y si estas columnas tuvieran datos mixtos Pues entonces ahí funcionarían los modificadores para analizar cierto tipo de datos Si en los casos, si los datos fueran mixtos en cada una de esas columnas Pero en este son columnas homogéneas Nombre, apellido y género son columnas de texto Actividad también Acá tenemos a nuestro programa ya corriendo Le vamos a pedir que nos explique que hay en el campo nombre Vamos a seleccionar la opción 5 6.000 registros Y habíamos visto algunas cosas referentes a esto El más frecuente es Arin Con tres personas con nombre Arin Y valores únicos 946 Bueno, ahora vamos a seleccionar que nos explique El campo apellido Sería la opción 6 Y ahora ya nos dice que valores únicos hay 991 Y que Marklow Tiene una frecuencia de 2 Es decir, hay dos personas con el apellido Marklow 1.000 registros Bueno, ya hemos pillado a Pandas haciéndonos trampa Nos está diciendo ahora otra vez con el campo apellido Que hay un apellido que es GIs con frecuencia 2 No puedo decirles de dónde viene este glitch Pero tendríamos que pedir que nos devuelvan la entrada Vamos ahora a revisar el campo género Opción 7 de nuestro programa Y vamos a ver acá Ahora sí nos dice el mayor El mayor caso es el de género masculino con 534 Vamos a correr el programa nuevamente Para que no nos dé valores chafas Como dijo aquel Y aquí tenemos el 7 Género Ahí coincide Pero vamos a confirmar esto Aquí corre el programa Y no quiere salir Como que ya se avergonzó Si no viene a nosotros Nosotros iremos a él Y el apellido 6 Y el apellido 6 Y es muy posible que el algoritmo Para detectar este valor top que anuncia ahí No esté bien Lo vamos a reportar Bueno, corremos el programa nuevamente Ahora nos toca analizar el campo actividad Ya tenemos número 8 Y nuevamente nos vuelve a decir que el campo 24 de julio Es el más frecuente Valores únicos hay 299 Vamos a correr el programa nuevamente Y vamos a seleccionar 8 nuevamente Y se queda en eso Entonces no entendemos por qué con los campos El campo apellido Falla El algoritmo de Describe Debe ver algo ahí Escondido Pero no lo vamos a estar averiguando ahorita A estas horas Y esto es todo lo que Tengo que presentar el día de hoy Sobre el campo El método Describe Y le encontramos un glitch Pues al problema Gracias Y nos seguimos viendo